Para montarte en el vehículo que quieras, ha llegado tu gran oportunidad. ExpoMobil Bank Reservas, con toda la variedad de Spayat Motors. Ven a ver lo que tenemos para ti. Eliges y móntate desde ya en cualquiera de nuestros modelos. Del 11 al 13 de octubre, nuévete a Spayat Motors y aprovecha los descuentos y baja tasa de interés de la más grande y tradicional feria del país. ExpoMobil Bank Reservas 2019. Acércate a nuestro equipo de vendedores o visítanos en Moca, Santiago y ahora en Punta Cana. Spayat Motors, la agencia del país.